El Pueblo del Pueblo Vieron que le lloran Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Dentro de cuatro días no se pasa. Bueno, está bien vuelvo. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser complicado. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser complicado. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser complicado. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser complicado. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser complicado. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser complicado. Dije bosco con poco barro, pero si nada va a ser complicado. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser complicado. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser complicado. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser complicado. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser complicado. Dije bosco con poco barro, pero si nada, nada va a ser complicado. Dobro línea separa y ocupada, lo hace bien costado. Poracji, porY la izquierda al rio. Se va a ser complicado. Dije bosco con poco barro. ¡Viene! ¡Viene! Cuidado llegar a la carretera, a ver si va a venir algún coche. Acá. Ahora empalmamos con la carretera para hacer el último. ¡Eh! ¡Pon para allá! ¡Eh! ¡Pita! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Pon para allá! ¡Eh! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Hala, que ya marchamos! ¡Venga, que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Solo! ¡Pon para allá! ¡Solo ahí! ¡Eh! ¡Sálfame! La otra la vienes a dar aquí, si vas por la de arriba, pero está todo tapado. Mira qué casa más cojonuda había ahí. Mira dónde vivía, en qué casa más cojonuda había. Y ahora mira. Mira qué la masa más cojonuda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.